¿Qué es lo que se ha desarrollado en los presupuestos participativos? Es de entender los presupuestos participativos, que es una nueva herramienta social que se ha desarrollado en los últimos años. Bueno, básicamente he estudiado un caso de estudio y he demostrado que hay reglas teóricas que podrían mejorar los resultados prácticos. Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo seminario del programa de doctorado en analística y obtención en matemática aplicada. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe a Nigla Brebel, que es profesora investigadora de Inquermasque, adscrita al Departamento de Fundamentos de Análisis Económico I de la Universidad del País Vasco. Ella es una investigadora en problemas de elección social, tiene larga trayectoria y muy buenas publicaciones y muy buenos resultados acerca de sistemas de elección, que incluyen sistemas democráticos de elección de candidatos. Y también pues hoy nos va a ilustrar con un nuevo tema en el que se está introducido, que también tiene que ver con la parte de elección social, que es en los presupuestos participativos. Es decir, es darle la posibilidad a los ciudadanos que elijan en qué se gasta de alguna manera el dinero de sus impuestos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a mí, pues tienes la palabra. Muchas gracias por tu invitación, es un placer estar aquí, que ya he venido un par de veces. Entonces, pues esto, voy a hablar de un tema que para mí, bueno, estoy empezando, que son los presupuestos participativos. Entonces voy a contaros un caso, porque he tenido acceso a los datos de la ciudad donde vivo yo, Portugalete. Sí. Entonces, pues, primero no sé si conocéis un poco los presupuestos participativos. Bueno, si no, conto un poco de dónde vienen y cuál es el objetivo. Entonces, el objetivo es de hacer participar más a los ciudadanos decidiendo parte del presupuesto de una ciudad. Entonces, el origen de los presupuestos participativos vienen de Brasil, más concretamente en Porto Alegre y empezó en el año 89. Y la historia es que fue después de la dictadura que estuvo el partido de los trabajadores, el de Lula. Y bueno, había problemas y entonces allí, pues, todo el presupuesto casi entero se estuvo discutiendo. Y luego, pues, se ha expandido un poco primero a través de Brasil y luego a través del mundo. Primero, bueno, estuvo unos más o menos diez años en prueba en Porto Alegre. Luego se expandió al resto de Brasil y al principio de los años 2000 pasó un poco de manera internacional. Y allí se puede decir que un poco se ha diversificado y que cuando en Brasil en principio era casi todo el presupuesto que se repartía, ahora es más bien una parte más o menos pequeña. Y práctica en Europa en general es una parte muy pequeña del presupuesto total. Y bueno, al final de los años 2000, hacia los años 2010, se puede decir que hay un poco casi en todo el mundo. Y bueno, en los datos del año pasado, pues, había más de 7000 ciudades, un poco todas partes en el mundo que tienen presupuestos participativos. Pero se puede decir que tanto los objetivos como la manera de hacerlo varían mucho de un sitio a otro. Pero bueno, para definir un presupuesto participativo, lo que en sociología lo definen son estas cinco características. Entonces, funciona en general en una entidad que es una ciudad. En el consejo municipal se decide cuál va a ser la regla que se utilizará para repartir el dinero entre los proyectos. Luego se hace un llamamiento para que la gente haga propuestas de ideas. Luego de todas estas ideas, de una manera se transforma en un proyecto, de una manera o de otra. Luego se vota sobre los proyectos y luego se pone en marcha. Pero bueno, como decía, hay presupuestos participativos muy distintos. Los primeros tenían un objetivo político muy claro. Que bueno, se trataba de... Tenía un objetivo social muy claro. Era para favorecer a las clases más marginadas. Pero luego se ha transformado. Y bueno, ahora es más o bien de práctica de buena gobernanza. O hasta también se puede hablar de presupuestos participativos tecnocráticos. Entonces, bueno, para diferenciar un poco los diferentes modelos. Por ejemplo, en la elección de las reglas, bueno, una pregunta fundamental es cuánto se va a dedicar a los presupuestos participativos. Y entonces, bueno, hay, por ejemplo, diferencias en general entre Alemania por una parte, Francia, España y Polonia por otra. En general, por ejemplo, en España, Francia o Polonia, en general es decir, vamos a dar una cantidad no muy grande y decides cómo gastarla. Mientras que en Alemania es un poco al revés. Es a menudo ha empezado desde pueblos que estaban bastante endeudados. Y entonces será casi todo el presupuesto, pero cómo hacer economías. Es decir, cómo reducir los gastos. Entonces, bueno, depende de un sitio a otro. Y luego, bueno, una cosa que a mí me interesa particularmente, porque es mi tema de investigación, va a ser cuál es la regla que se utiliza. Luego, en la transformación de las ideas en proyectos, también hay grandes diferencias según los casos. Por ejemplo, en Boston, en un presupuesto allí, los ciudadanos se vieron durante meses para afinar las ideas y transformar en proyectos. Entonces era muy, bueno, llevaba mucha, los ciudadanos se involucraron muchos. Mientras en Europa, en general, es más bien el ayuntamiento mismo que hace todo el proceso de filtro. Y luego, de nuevo, hay votar o no votar. Por ejemplo, en el País Vasco, y miraba un poco todos los presupuestos participativos alrededor de Bilbao, y en algunos sitios se votan, en otros no. Y, bueno, lo que caracteriza en general los presupuestos participativos en Europa, se puede decir que, en general, no vienen tanto de los ciudadanos que proponen, sino que es más bien el consejo municipal que lo propone. Y, de manera desafortunada, la participación es, en general, muy, muy baja. Hay hasta un papel de unos alemanes que dicen, bueno, presupuestos participativos sin participantes. Porque no llega a veces ni a, bueno, ni a diez, ni siquiera cinco por sí. Y, bueno, es interesante, yo creo, para estudiar un tema nuevo, de ver cómo funciona en práctica, porque hay características quizá inesperadas. Entonces, Portugalete es una ciudad, bueno, de cerca de Bilbao, de cuarenta y ocho mil habitantes. Y, ¿por qué he escogido Portugalete? Porque, bueno, básicamente yo vivo aquí y allí he conseguido los datos. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, de los cinco puntos, se decidió en el consejo municipal que se gastaría 350 mil euros. Y también decidieron la regla en junio. Luego, en septiembre, recibimos en el buzón una hoja que nos invitaba a participar. Entonces, bueno, ya, bueno, es que, siendo castellanos parlantes, podéis más o menos leer. Entonces, pues esto, había que rellenar sus datos. Entonces, un título y una breve descripción de la idea. Y quizá una estimación del coste. Luego, la tercera fase, que es el filtro y la transformación de las ideas en proyectos, se hizo a nivel del municipio. Entonces, fueron los distintos departamentos del municipio que filtraron, agruparon las ideas parecidas, bueno, comprobar también que es legal, que el responsable es el municipio que corresponde, no corresponde a otra entidad. Luego, en octubre, hubo la votación y los resultados a final del mes. Entonces, bueno, al final hubo 114 proyectos. Entonces, bueno, al final para votar había un folleto de, como veis, de 8 páginas donde había que escoger los proyectos. Entonces, bueno, esto ya es una cosa con muchos proyectos. Estaban agrupados por grandes temas. Bueno, por ejemplo, el primer proyecto, obras y mantenimientos, mantenimiento de calles. y entonces, bueno, era número uno. Luego, lo que era, mayorías en una calle y con el coste aproximado. Entonces, y dentro de los siete grandes, tendría más sentido de agrupar para los ciudadanos. Porque, bueno, yo que votaba para probar cómo funcionaba, había a veces números de proyectos que aparecían en categorías que eran distintas y que para mí no veía la diferencia. Entonces, bueno, lo que sí se puede decir, quizá orientado hacia el ciudadano, pues esto, había siete grandes categorías. Una que es, entonces, mejorías en las calles, problemas para promover la movilidad, bueno, de carril bici relacionado con la movilidad. Otros que estaban relacionados con el deporte. Otro, accesibilidad. Accesibilidad, básicamente, bueno, si habéis visto las primeras imágenes de Portugalete o si habéis sido, es que Portugalete es una ciudad que tiene muchos pendientes. Y como la gente, bueno, se hace mayor, pues se hace muchos rampas. Entonces, muchos de los proyectos estaban relacionados con la accesibilidad, añadir rampas o ascensores. Luego, había proyectos de parques, proyectos verdes, unos programas socioculturales y también de mobiliario urbano. Estos son los temas. Entonces, bueno, ahora si ya estamos pensando a escoger una regla, bueno, en elección social una propiedad habitual es lo que se llama la neutralidad. Es decir, que hay que tratar de manera idéntica los candidatos distintos. Claro, ahora, si intentamos dar esto, habría que tratar todos los proyectos idénticos de manera idéntica. Pero una de las preguntas es qué llamamos proyectos idénticos. Es decir, si definimos proyectos a secas o bien proyectos dentro de categorías distintas, a ver si los tratamos de manera igual. Entonces, bueno, ya es una pregunta para la teoría. Y bueno, un objetivo puede ser que queremos también promover la diversidad de los proyectos y entonces escoger si es posible en categorías distintas. ¿Qué es lo que se llama? No sé dónde. No sé dónde. Ah, tengo que apuntar. Entonces... ¿Se ha ido? Sí. ¿Domingo? Sí. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Sí. ¿Qué ha sido? Sí, sí. Es que pensamos que se ha hecho el papa. Sí. ¿Qué ha sido? Entonces, sí, de los proyectos que están, algo de bastante notable es la diversidad en los costes. Entonces, el proyecto más barato era de 2.000 euros y que era promover actividades de baile durante el fin de semana. Y el proyecto más caro era de construir una pista de atlantismo. Entonces, hay proyectos muy distintos. Ahí están los 114 proyectos y se ve que los costes son muy distintos. Luego, en cuanto al proceso para votar, pues lo que se pedía era lo siguiente, de escoger cinco proyectos y de ordenarlos por orden de preferencia. Y estaba dicho que el voto sería nulo si no había exactamente cinco proyectos. De manera, bueno, para alguien de elección social llamativo es que en la papeleta no estaba descrita la regla. Entonces, se pedía de escoger a cinco proyectos. Sin embargo, no estaba la regla en la papeleta. La regla fue decidida en el consejo de junio. Entonces, estarán en las actas. Pero los ciudadanos, bueno, supongo que... Yo lo sé porque me enteré, pero si no, supongo que la mayoría de la gente no sabían con qué regla se iba a decidir. Entonces, bueno, de nuevo, si queremos, al nivel teórico, bueno, no sé muy bien por qué había que escoger exactamente cinco. Y quizás, sencillamente, de decir, bueno, cuáles son los proyectos que gustan, quizás yo creo que sería más natural. Porque no necesariamente gustan exactamente cinco. Otra propiedad en general es la anonimidad. Tratar a los votantes iguales. Que, bueno, es un principio que parece muy razonable también. Pero el problema aquí es que seguramente la participación es muy distinta según el tipo de personas. Es decir, que la participación, bueno, obviamente no todo el mundo vota. Entonces, no está claro que no podría tener sentido de ponderar en función de la categoría de las personas. Bueno, luego los resultados. Entonces, bueno, votaron 1.279 personas. Entonces, cada uno escogió a cinco proyectos. Entonces, tenemos un total de 6.380 votos. Y, bueno, lo que se ve es, esto es la distribución de los proyectos desde el proyecto más votado hasta el proyecto menos votado. Y se ve que hay muchísimos proyectos que reciben poquísimos votos. El proyecto mediano apenas recibe 40 votos. Que es muy, muy poco. Y de nuevo, yo creo que, bueno, un consejo sería de no tener tantos proyectos porque 114 son demasiado. Un resultado, bueno, yo creo que bastante interesante es de ver que ha existido una cierta coordinación. Entonces, es decir, que esto es el mapa de Portugalete. Y he pasado mi tiempo en poner estrellas donde los proyectos que tenían una localización, una ubicación geográfica. Y lo que se ve de manera interesante es que hay 70 votantes que votaron para los cinco proyectos que están ahí. Entonces, bueno, de un cierto modo los he llamado el Campasar Lobby. Porque, bueno, ya los que sois de estadística tendrían, bueno, me imagino que será muy fácil de ver que esto no tiene que ser árbitro, no es random. Es seguramente una coordinación. Entonces, hubo un grupo de 71 que votaron los cinco proyectos allí. Y luego yo diría que hay también otro lobby, que sería quizá lobby de la gente mayor, que también hubo 69 personas que votaron a, bueno, cinco proyectos, el 20 y 51. Y estos proyectos también se puede decir que están relacionados con temas, sí, yo diría de personas mayores. Entonces, seguramente también allí hay coordinación. Entonces, sí, es interesante y hablando con la persona, el técnico del ayuntamiento encargado de los presupuestos participativos, me dijo que en el pueblo, el municipio vecino, Santurce, también habían hecho presupuestos participativos y también tuvieron coordinación y, de hecho, me comento que en Portugal usaron la regla que han usado porque esperaban que esto sería, que, bueno, desincentivara a tener resultados estratégicos. Entonces, en el caso de Santurce, al parecer, había algo para el, no sé qué, el estadio de fútbol. Entonces, todos los padres se coordinaron para votar a esto. Entonces, otra vez para la teoría, la pregunta es, bueno, en la elección social clásico es de estudiar las reglas que sean resistentes a que la gente sea estratégica. Entonces, en este caso, yo diría, la regla tiene que ser resistente a, ¿es malo que la gente coordina? Yo diría, ya no, porque al final, especialmente cuando hay tantos proyectos, hasta es una buena cosa que la gente se pueda coordinar. Pero, claro, una cosa es que se coordine y que consiga un proyecto. Esto no está mal, pero que lo malo sería que se coordinen y que consigan todo. Entonces, hay que escoger una regla que no impida la coordinación para un proyecto, pero no para todos. La regla que se usó en Portugalete es la regla que se refiere como la regla de Andor. De manera interesante, es una regla que existe, que se utiliza en una isla pacífica, Nauru, pero que se utiliza normalmente para escoger un ganador único. Y la regla de Downdoll es, básicamente, para los que conocen, es parecida a la regla de Borda, la diferencia son los pesos. En Borda, normalmente, es 5, 4, 3, 1. Y, bueno, en este caso, no exactamente Borda porque es hasta 0 a partir de lo demás. Pero la regla que se usa ahí es, en lugar de 5, es 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto y 1 quinto. Entonces, bueno, se puede justificar un poco esta regla diciendo, bueno, haciendo el supuesto que un individuo, esto es la utilidad que el individuo consigue cuando tiene uno de sus proyectos adoptados y entonces, bueno, la regla es de buscar el proyecto que maximiza la suma de las utilidades. Ahora, esto es una regla para escoger un ganador único. Cuando hay, bueno, más de un ganador, se podría extender diciendo, bueno, ahora voy a buscar el conjunto que maximiza la suma de las utilidades. Lo que hace el algoritmo de Portu es de escoger de manera secuencial. Es decir, no es realmente la maximización del conjunto que maximiza la suma de las utilidades, sino que escoge el proyecto que da la mayor utilidad, luego pasa al siguiente, siguiente y siguiente. Entonces, es lo que se llama, no sé cómo se dice en castellano, un algoritmo voraz. Es decir, que escoge primero el segundo, luego esperando de un cierto modo que llegue a cómo procede el algoritmo. No, sencillamente coge el que tiene el score más alto, esto cuesta 60.000 euros. Hay en principio 350.000. Entonces, pasa al que tiene el segundo con mayor score hasta agotar el dinero. Y, bueno, no es muy complicado de ver que en lugar de escoger de esta manera, pues el último proyecto que cuesta 100.000, pues puede conseguir dos que cuestan juntos 100.000 y que tiene una suma más alta. De acuerdo, entonces, bueno, el algoritmo voraz en este caso, obviamente, no funciona. Y, bueno, de los resultados, había dicho que había siete diferentes categorías y con el algoritmo de Portugal ET, pues hay proyectos, se escoge un total de seis proyectos que están en tres categorías distintas. Y, bueno, algo que a mí me parece también muy importante es de saber cuántas personas se quedan sin ninguno de los proyectos que han votado. Y hay 354 de 1.277, es decir, más de un cuarto se queda sin ninguno de los proyectos que ha votado elegido. Y a mí, esto me parece mal, todavía peor porque yo soy una de ellas. Yo diría de manera, bueno, menos anecdótica, dado que la participación actualmente es muy baja, seguramente yo creo que el hecho que las personas tengan al menos, si se pudiera reducir este número de participantes podría fomentar un poco la participación. Entonces, bueno, para sumar un poco cuáles serían los objetivos para una regla, bueno, se intenta de, bueno, el principio de, si el ayuntamiento pone a disposición son 350.000 euros, pues los vamos a gastar. Pero, y el tema también es que yo lo que veo, el problema mayor de la regla actual para mí es que no se toma para nada en cuenta los costes. Y hemos visto que los costes son muy distintos. Y ahora, por ejemplo, con la regla actual, el proyecto que cuesta 2.000 euros necesita el mismo número, el mismo score que el proyecto que cuesta 350.000. Y que esto yo creo que se tendría que reflejar de una forma, no solamente tomar en cuenta el número de votos que ha recibido el proyecto, sino también en relación con el coste. Que un proyecto más caro tendría que necesitar más votos para estar elegido que un proyecto más barato. Entonces, pues esto, yo lo que voy a proponer es una regla que toma en cuenta el beneficio y el coste en cuenta. Y luego otro objetivo es esto, de intentar maximizar el número de participantes que tengan al menos un proyecto adoptado. Entonces, bueno, lo que he hecho es, básicamente, bueno, en economía el análisis coste-beneficio, que es muy sencillo. Entonces, es de decir, bueno, en análisis coste-beneficio, es básicamente cuándo se tiene que aceptar un proyecto, pues se tiene que aceptar el proyecto si el beneficio es mayor que su coste. Entonces, bueno, el coste lo tenemos, porque está dado, lo que no tenemos es, sabemos qué beneficio va a generar. Entonces, la hipótesis es de pensar que quizá el beneficio es proporcional al número de votos. Si una persona vota, es que de una manera beneficia de este proyecto, y entonces se puede calcular al final el beneficio mínimo que se necesita para que el proyecto sea rentable, y escoger los proyectos que necesitan el beneficio mínimo menor posible. Entonces, bueno, es lo que he hecho. Entonces, es esto, el beneficio, entonces, va a ser el ratio entre el coste y el número de votos, escoger el que tiene el más pequeño, es decir, el que tiene el mayor ratio entre el número de votos y su coste. Entonces, esto es, el algoritmo es hacer, y también un greedy de momento, porque no, pero es de, en una primera etapa, escoger el proyecto que tenga el mayor ratio, número de votos, coste, y luego, para tener el otro objetivo también, que es de maximizar el número de personas que tengan menos un proyecto escogido, es decir, bueno, primero escojo el primer proyecto, y la gente que ya ha votado este proyecto, me olvidó de ellas porque ya están contentas. Y entonces, aplicó de nuevo el mismo proceso, pero con los votantes que no están satisfechos. ¿De acuerdo? Y luego repetir de esta manera. Bueno, entonces, bueno, el resultado obviamente va a ser distinto del algoritmo que se ha usado en Portugal ET. Entonces, aquí he puesto el ratio para todos los proyectos entre el número de votos y coste, y, bueno, con los down-down scores al lado. Entonces, bueno, se ve que no van a ser los mismos números, porque, por ejemplo, aquí el mejor proyecto es el 98, porque, bueno, no recibe tantos votos, pero cuesta bastante menos. Entonces, bueno, tenemos resultados distintos, y claro, con este procedimiento se van a favorecer también los proyectos más baratos, porque, claro, el ratio es importante. Entonces, en lugar de seleccionar 2, 4 o 6 proyectos, se podrían financiar, pues, 13 o 14. Y hay 3 en común. Entonces, bueno, si comparamos un poco los dos algoritmos, pues esto, gastando básicamente, bueno, lo mismo, sí, esto no lo he dicho, pero al final el ayuntamiento en principio había decidido que gastaría 350 y ha decidido de subir hasta 395. Entonces, bueno, con un gasto el mismo que el gasto real, pues, se puede dejar en lugar de 354, 257 participantes sin proyecto adoptado, y no me preguntéis si estoy dentro, porque la verdad es que no me acuerdo. Ya no sé por quién. Luego, aunque no era el objetivo de maximizar la suma de las utilidades en términos de downdoll, con este algoritmo es mejor también en estos términos, y luego, pues, esto, todos los proyectos que están adoptados reciben más votos y están en más categorías. Entonces, bueno, se puede decir que básicamente es realmente una mejoría términos de pareto, porque todos los criterios que se podrían usar para valorar los dos resultados, pues, están mejor de este lado. Entonces, bueno, es un poco lo que he hecho hasta ahora, y, bueno, la idea sería de seguir trabajando sobre el tema y ahora, pues, más en la teoría. Muchas gracias, Anil. Gracias. Gracias.